Salah será una asignatura más en la escuela de Egipto. Lengua, matemática, ciencias sociales y Salah, el futbolista de Liverpool, será una asignatura más en las escuelas de Egipto, según informan medios del país africano. La importancia de Mo Salah para los egipcios es tal que quieren que las nuevas generaciones lo estudien como un modelo a seguir en el futuro. Salah, de 29 años, se ha convertido en una de las estrellas del fútbol mundial, desde que fichara por el Liverpool en el 2017 procedente de la Roma a cambio de 42 millones de euros. El atacante se ha erigido como uno de los mejores representantes de Egipto en todo el mundo. La trayectoria de Salah comenzó en su país en el Mokanlum, para después dar el salto a Europa al Basilea. De allí pasó por la Premier con la camiseta del Chelsea, después por la Serie A con la de la Fiorentina y la Roma, antes de volver a la Liga Inglesa y fichar por Liverpool. El egipcio dio un salto de calidad a su juego desde que desembarcara en Anfield y de la mano de Jurgen Klopp, se ha colocado en el escalafón de los mejores jugadores del mundo. Salah ha potenciado su mira de cara a portería, así ha pasado de dos goles con el Chelsea en 19 encuentros entre el 2003 y 2015, a nueve goles con la Fiorentina en 26 partidos en la temporada 2014-15. 15 goles en 42 encuentros con la Roma en la primera campaña y 19 en 41 en la segunda. De ahí saltó a los 44 en 52 partidos en su primera temporada en Anfield. La del 2017-18. Después sus cifras goleadoras han bajado a 27 tantos en 52 partidos en la del 18-19, 23 en 48 encuentros de la 19-20, 31 en la de 51 juegos de la temporada del 2020-21. Mientras que esta temporada suma 17 goles en 12 partidos, dejando auténticas exhibiciones como la que hizo con dos goles en el Atlético de Madrid en Champions League o frente al Manchester United con tres tantos en la Premier League. Salah tiene contrato con el Liverpool hasta junio del 2023. En Anfield estudian su renovación, aunque no será una cuestión fácil de resolver, porque el jugador quiere ser el mejor pagado de la Premier. El jugador habló sobre su continuidad en Sky Sports. El palmarés de Salah antes de jugar en Liverpool era bueno. El delantero había ganado dos ligas con el Basilea, una Premier y una FA Cup con el Chelsea. Sin embargo, con los Reds dio el gran salto con la Champions del 2019 y un año después ayudó a que Liverpool se hiciera con su primera Premier League desde que cambiara de nombre. El egipcio ha sido nombrado dos veces futbolista africano del año. Entre 2017 y 2018. Y ha ganado en una ocasión el premio Puskas al mejor gol en 2018. Con su selección también brilla siendo el máximo goleador de la historia de Egipto con 43 goles en 71 encuentros.